Este 12 de mayo ocurrió algo mágico en Apisaco, Tlaxcala. Apisaco es una localidad que le ha costado mucho trabajo incorporarse a la Tlaxcaltequidad. Esto es debido a que Apisaco ha apuntado hacia festivales de paella y corridas de toros y se ha llamado a sí misma española, se ha llamado inglesa, pero hoy, hoy aceptó Apisaco esa cultura tlaxcalteca, lo cual hay que celebrar porque Apisaco cobró vida y fueron muchas familias a ver el concurso de carnaval, concurso estatal que congregó a muchas de las mejores camadas de nuestro estado. Esta es la reseña del primer concurso de carnaval en Apisaco y voy a resaltar a las camadas que a mí en lo personal me conmovieron y pues hay muchas que reciben un aplauso, pero también voy a dar un aplauso a todas las camadas, especialmente a todas, porque no se dieron, porque hubo muchos accidentes en la organización del concurso y sin embargo, allí estuvieron. Y también un aplauso a todos los organizadores que se han preocupado porque la cultura tlaxcalteca se fortalezca y viva a través de sus tradiciones. Esto es la reseña del concurso de carnaval en Apisaco en este año 2017. Tepeyanco, la camada del pueblo de Tepeyanco. Tepeyanco tiene dos camadas y aquí está una de ellas. De verdad tuvieron una ejecución muy precisa. Esta es la entrada. Los charros muy animados. Tepeyanco siempre se ha presentado como una camada muy tradicional que respeta mucho los cánones. Y pues esta vez lo demostraron, respetaron todos los cánones para bailar en las cuadrillas. Aquí los vemos muy sincronizados. Estuvieron en toda su presentación. Cada presentación duró una hora por camada. En esa presentación estuvieron muy animados los charros. Pero los basarios estuvieron excelentemente magistrales. No hay otro calificativo para esta camada. Las cuadrillas perfectamente bien ejecutadas. Con un buen ritmo, con una buena sincronización. No había fallos. Salían las parejas al mismo tiempo. Los noté un poco, un poco, muy serios. Como que demasiado concentrados. Es lo que echaré un poquito de menos en esta camada. Pero eso no quita lo magistral de esa ocasión. Tepeyanco me convence. Tepeyanco es una camada grandísima. La camada del pueblo es una de las mejores camadas hoy por hoy. Del estado de Tlaxcala. Y lo vinieron a demostrar en este concurso de Zapisaco. Se pasaron del tiempo. Pero bueno, los cuartazos estuvieron muy bien. Le llegan y dicen. No podemos dejar de bailar si es que hay música. Entonces no lograron ejecutar su salida. Sin embargo, yo creo que nada de eso resta los méritos de esta camada. Que realizó una presentación excelente. Tepeyanco está sin duda entre las mejores cinco camadas que hicieron historia en este concurso. Okutoshko se presenta con sus famosísimas cuadrillas dobles en este concurso. Su traje, trajes de sus huevues son de una formalidad impecable. Muy bien sus trajes. También el de las mujeres hay una cuestión de uniformidad. Muy bien. Se ve perfecto. En la ejecución de las cuadrillas no les entendí muy bien cómo fueron repartiendo las cuadrillas dobles. Empiezan con lanceros, luego hicieron como con tres francesas. Luego como que rematan con la quinta de lanceros que se llama propiamente lanceros. No entendí bien esa rutina. Sin embargo, la ejecución estuvo muy bien. Las salidas, los encuentros estuvieron perfectamente sincronizados. Tiene muy buenas danzantes. Muy entusiastas. Y eso hace que Okutoshko por lo menos pueda ser considerado como la mejor camada dentro del estilo. De los trajes de la realeza renacentista. La mejor camada de la región hoy por hoy. Les ha costado mucho trabajo llegar ahí. Es un trabajo de muchos años. Pero han llegado a ese lugar de honor. Un abrazo y una felicitación a la camada de Okutoshko. La camada Nueva Jotlán es una camada que ha aprendido de sus errores. Han bailado desde hace dos años. Que los descubrían bailados siempre muy bien. Pero esta vez bailaron de una forma magistral. Como se puede ver en el video. Vean la sincronización de sus danzantes. Había una alegría inusual dentro de sus huevos. Una alegría contagiosa. Una gran destreza en la pista. Y pues en grado de innovación. Es muy altísima la innovación que hacen las cuadrillas de las caltecas. Y lo mejor de todos que se ve muy bien. El vestuario. El vestuario impecable. Todos muy bien vestidos. Las chicas muy bien. Y los chicos también. Todo muy perfecto. Muy cuidado. No encuentro peros en la ejecución de las cuadrillas que hace esta camada. Creo que están ya a la altura de las mejores camadas del estado. Y sin duda se han convertido ya en la camada a vencer. ¿Por qué? Porque se han demasiado bien. Vean las imágenes. Vean las salidas. Vean como el paso se va marcando muy bien en cada una de las danzantes. Van muy parejas. Se procuran. Cuidan mucho eso. Los huevos también llevan una misma sincronía. Eso es muy difícil de lograr. Solamente lo vi en Tepeyanco, los cuadrilleros. Pero aquí estamos hablando que no eran ocho parejas. Y no eran muchas más. Entonces la complejidad es mucho mayor. Lo cual pues es de admirarse. El trabajo de Nueva Cotlán merece un aplauso. Y se han vuelto ya una camada que es punto y aparte. Muy bien muchachos. Ustedes, ustedes están entre las camadas ganadoras. Desde mi muy humilde punto de vista. Sigan así. Ya lograron su objetivo. Ya lograron llegar a esa cima. Son la camada a vencer. La camada sotsonistala es una camada que año tras año no deja de sorprenderme porque ha mantenido un muy alto nivel de maestría en la ejecución de sus cuadrillas. Aquí en el concurso se presentan con sus famosos pilares de cristal. Que es una cuadrilla que ellos propiamente inventan. Y lo siguen haciendo como siempre muy bien. Hay mucha energía en el escenario. Mucha alegría. Sus huevos gritan pero en verdad se desfogan ahí. Las danzantes siempre mantienen una disciplina. Y sobre todo una alegría. Siempre cuando uno va a ver a sotsonistala uno piensa la camada siempre va a mostrar exactamente el mismo ritmo como se ve en la imagen. Vean. Todas llevan el mismo paso. Todas marcan igual. Y los hueues. Los hombres también. Entonces su nivel de ejecución es muy muy alto. La verdad siempre han sido la camada a vencer. Por desgracia en este concurso encontraron a Tepeyancu y en Nueva Jotlán. Dos camadas que pues ya empiezan. Empiezan ya a igualarles su paso. De hecho no igualarles ya están a su paso. Pero eso no quita que sotsonistala sea hoy por hoy. La mejor camada del estado de Tlaxcala. Nada más que ese lugar me parece que ya lo empiezan a compartir. Tossonistala sin duda sigue siendo la camada de la cual yo siempre recibo una cátedra. Una cátedra completa. Así se tiene que bailar el carnaval tlaxcaltica. La camada de Ocotelulco hace su presentación en ese concurso. Tienen un paso muy viguroso. Muy marcado. Sin embargo siento que falla la sincronización. Cuanto son las salidas. Por ejemplo ahorita estamos viendo una falla de sincronización. Vean esas líneas sentientes que le están formando pero pues están completamente disparejas. Nos observa bien el horizonte en cada una de las dos líneas. A pesar que el juego le echa muchas ganas. No todo es cuestión de ganas. Cada quien lleva su paso. No llevan una armonía. La ejecución de las cuadrillas. No hay una armonía real. Se puede notar aquí. La imagen me deja mentir. Creo que son muchos los fallos que todavía tiene Ocotelulco. Muchos, muchos fallos. No tienen la maestría de un Sosonistala. Creo que tienen que trabajar mucho en que todos vayan parejos. Y también tienen que trabajar mucho en la innovación coreográfica. Porque pues está algo ausente. Como que están dedicados más bien a bailar muy al estilo de San Juan. Pero no son San Juan. Son Ocotelulco es el problema. Entonces hay mucha tarea. Hay mucha tarea que hacer. Vean aquí las cuadrilleras. Cada quien por su lado. Hay mucho trabajo que hacer para Ocotelulco. Flor de Chotempa se presenta a ese concurso para bailar las tarragonas. Lo hicieron muy bien. Me sorprendieron muchísimo. Hay una forma de alegría muy santanera. Muy autenteca. Que siempre, siempre, siempre es un toque. Que pone alegre a toda la concurrencia. Y no es la excepción de esta presentación de Ocotelulco. En su traje me gusta mucho. El de las mujeres. Fueron muy bien, muy bien arregladas. Un buen tocado en el pelo. Acentraba mucho la belleza. En la cuestión de la ejecución de las taragotas. Muy al estilo de Santana. Muy bien logradas. Mucha armonía en la danza. Se fijaban mucho en esto de ir parejitas. Y los hombres también. Vean nada más. Nada más se dan de esa energía. Aquí en el video. Entonces, el hue hue, el que encontramos ahí. Por ejemplo, este que trae las plumas moradas. Interactúa muchísimo con el público. Vean nada más las maldades que se la pasan haciendo. Y esto pues muy, es muy del estilo de Santana y Choctempan. Yo creo que hicieron una presentación muy plausible, muy impecable. Me encantó Flor de Choctempan. Y pues se llevan todos mis respetos. Bailaron hermosísimo. Muy, muy bien. Flor de Choctempan, les aquí un abrazo. Les celebro mucho su presentación. Fue un baile magistral. La florecita es una camada de Huesho Yucan que año tras año va perfeccionando su vestuario, sus ejecuciones, sus figuras. Es una camada que la he seguido durante varios años y conozco su historia. Y la verdad, este año no me decepcionaron. De hecho, renovaron completamente la imagen de sus lanzantes. No me gustó mucho la blusa que llevaron. No me gustó del todo. Aquí lo vemos ejecutando una canasta que se transforma en cuatro canastas. La ejecución de esta figura no es nada fácil. El techo es de alto grado de complejidad y la florecita lo resuelve muy bien. Es una de las camadas que muestra su estilo. Su estilo necesita de mucha disciplina y la florecita lo tiene. Es una camada muy disciplinada. Siempre se presenta a tiempo, cuando los invitan a bailar. En fin, tienen una muy buena historia, muy buena historia como camada. Para ese concurso, me parece que estuvieron muy alegres. Estuvieron muy completos. Vean nada más. La hermosura de estas cuatro canastas. Perfectamente bien hechas. Irreprochables. Esa es la palabra. Entonces, una imagen vale más que mil palabras y por eso la actuación de la florecita se me hizo muy, muy preciosa, muy magistral, muy a la altura de las camadas que se presentaron en este concurso de Apisaco. En conclusión, de acuerdo a lo visto en este primer concurso de camadas a Apisaco, en donde hubo un alto nivel, un alto nivel de competencia. Le daría tercer lugar a la florecita de Weshoyuka, tan solo por esa ejecución de cuatro canastas, tan solo por eso. Pero bueno, su impactoridad en su danza es irreprochable e innegable. El segundo lugar se lo daría a Flor de Chautempa, por esa alegría, por esa forma de interactuar con el público. Y sobre todo, por esa armonía en la danza. Y el primer lugar. El primer lugar, creo que no tengo, no tengo suficientes razones para poder discernir quién se lleva al primer lugar entre Estotronistala, entre Tepeyanco y Nueva Jotlá. Creo que se trata, desde mi juicio...